Que la que hay comebacks y bienvenidos a este episodio número 73 de Hablando Claro, dedicado a los vaqueros de Bayamón que ganaron el campeonato de BCN ese año. En este episodio, como pueden ver, estuvimos con Audion hablando de un montón de cosas, esto de su carrera, de la carrera de nosotros de El Canabio en Puerto Rico, de un sinnúmero de cosas y la pasamos súper brutal. Si llegas a tu casa después de trabajar, después de anguiar, es tarde, y abres la nevera, lo que hay es pizza o alguna sobra de comida y te la jampeas a las 3 de la mañana, creas una rutina, todos los días haces lo mismo. Por más push-ups que hagas, por más abdominales que hagas, no vas a rebajar, brother. Guasabara Fitness es un gimnasio localizado en Cupey que nuestro amigo Marco encuadra. Usted puede dar hasta 3 días gratis como una prueba para ver si puede convertirse en tu entrenador personal y ya tiene el gimnasio. Así que cuadra en una cita con Marco encuadra y... Guasabara Fitness, Guasabara Fitness, vive fit. A ver, ¿y también esto tiene algo que anunciar? Duro, duro. Sí, el sábado 6 de abril estamos en el Capital Festival. Allí va a estar también John Zeta, va a estar Rafa Pabón, Darquiel. Esto es en el anfiteatro. Es como que vamos a revivir de nuevo el jangueo en el anfiteatro Tito Puente, Luis Muñoz Marín. Sábado 6 de abril en el anfite. Hay que darse cita, señora. Hay que darse cita. Vamos allá. A deshidratarse en el anfite. Vamos allá. Corillo, aquí está su episodio. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Bienvenidos a este, su podcast favorito. Hablando claro con Antonio y Carlos. Y a veces Fernando. Este que es un podcast cultural número uno en Puerto Rico. Que siempre estamos resolviendo, resolviendo problemas de alta importancia en lo que es la política y la sociedad en Puerto Rico. Y hoy tenemos de invitado a nada más y a nada menos que a el rapero. Un ícono para nosotros. El señor Audi. Dime una fama, tío. Él con los destinos. No pensaba que tú eras de los tipos que le ponía a él al final. A las cosas. En verdad yo creo que yo fui que lo empecé. Tú lo empezaste. ¿Cómo se siente desempezable ese tipo de cosas? La vuelta fue esa. Yo empecé a joder con eso. Y empecé a joder al punto que de momento yo podía tener conversaciones completas terminándolo en la L. Y después pues yo vi que todo el mundo lo cachó y eso es parte de la vuelta. De la vuelta. El par de gente, par de gente. Por lo menos yo lo uso. Más por texto que... Y en verdad es un vacilón. A veces para por texto, para no sonar tan serio. Exacto, exacto. Y es como que dale. Si no quieres sonar ni tan serio, ni tan dormido tampoco. Exacto. Te entiendo, te entiendo. Es verdad, la L suena como para amortiguar mensajes. Exacto. 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 Aquí pensando. Pensando con Hablando Claro Podcast. Acho en verdad para mí es todo un sueño porque yo somos fanáticos desde... Bueno, desde que te... Todas las personas que vieron VideoMax en el 2006 o el... Porque haber visto a este caballero, para mí es uno de unos videos más cabrones que había. Esto, que ahora le vamos allá. Ya. Y nada. Gracias cabrones, gracias. Yo soy fanático de ustedes. Pero también fuimos fans de Purple World. Qué duro, qué duro, qué duro. Pero no escribe así. Un disquito estuvo bufiao. Pues ese video de Vamos Allá lo hizo Alexis Díaz. Eso fue para el Correo de Fusion Music. Y Alexis Díaz es ahora mismo uno de los muralistas más importantes de Puerto Rico. Y es bien loco porque ese video Alexis lo diseñó todo como en unos cómics. Fue como en unos cómics. Y entonces, era una canción de marihuana, pero en ese momento era tan tabú que estábamos buscando la forma de pichar. Como que buscaron la picharera. Mezclaba con, en el video también mezclaba con la del G. Exacto, exacto. Salada y salía él como que te robando la picharra. ¿Cómo fue eso? ¿Lo planificaron? Sí, porque Alexis estaba detrás. Alexis en ese momento estaba siendo como el ente creativo del Correo de Fusion. Él era como que el guía creativo de todo. Y pues obviamente dentro de lo que iban a ser los visuales y los videos y todo, pues estaba involucrado como que la continuidad, ¿me entiendes? En ese momento pues, el mismo Alexis que hizo los dos videos, pues fue como que mira, vamos a tripear y vamos a meter esta escena de este video en este video. Y yo creo que cada vez, y el corillo que sale, eran todos panas, los gemelos, todos panas. Ahí no hay, todos son panas. Sí, sí, sí. O sea, como que ninguno es extra, así, eran todos panas. Y de esa vuelta, esa vuelta fue bien cool porque nosotros fuimos hasta Londres a cantar. Nosotros fuimos a un festival en Londres que se llama El Carnaval del Pueblo y cantamos frente a 50.000 personas en Londres. Para los tiempos donde no había Instagram, ¿sabes lo que te digo? Y que realmente lo que estaban haciendo es algo que ahora mismo hay mucha gente viviendo de ese tipo de... Por lo menos yo le digo como rap jocoso. Exacto, la pichadera. Tratar de tirar esta pichadera, eso es todo. Sí, esa es la pichadera, esa es la pichadera. Y ahora mismo, luego de ese proyecto de fusión, que entonces mucha gente pregunta, mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nosotros entregamos un disco completo con carátula y todo. Y de vuelta, la carátula también la había hecho a Alexis, una carátula bien cabrona. Para ese tiempo nos salían unos cables así y todo era como dibujado, era una película cabrona. Transfusión. Ajá, era transfusión. Y eso se le entregó a una disquera que la disquera pues decidió como que nunca sacar el disco. Entonces, al caerse esa vuelta pues ya el proyecto como que se aguantó porque entonces entra en términos legales, todo ese revolucionario. ¿Para qué año era supuestamente la línea? Sí, 2007, 2008, para allá, cuando íbamos a salir. Entonces ahí se paró un rato y entonces ahí fue que hice Purple World. Yo estaba, este se... Sí, obviamente, obviamente toma tiempo porque... Rainbow, Rainbow, Rainbow. Nosotros, nosotros matamos. Finally, you're a Rainbow. Eso fue Las Canis, ese es Las Canis que después... Las Canis me hizo ese beat, Las Canis fue como que siempre hizo todo el mundo, mira, ese fue el primer beat que yo logré hacer con un artista y Las Canis después terminó haciendo Chapi Chapi con Farruko y canciones internacionales con Morenos allá en Estados Unidos y todo el cabrón. De verdad, que duro. Las Canis, por salud a Las Canis, es duro. Y en esa producción de Purple World, pues yo eso también lo hicimos con... Fue independiente también, como que entre Corillo, logramos... Sí, nosotros yo creo que la bajamos por Flow Hot Punto, ¿no? Eso fue así, pap. Y eso fue lo que me abrió las puertas en Sudamérica con Hangover. Ahí estaba el tema ese de Hangover, que lo grabamos, grabamos el video en California, en una casa, en una película, en una casa que era de Johnny Depp, por allá. Haché un tripeo, cabrón. Fue la primera vez que fui a un dispensario, ¿me entiendes? Imagínate esta vuelta que a mí me dicen, el video lo vamos a grabar en California. Es duro. Llegamos allá a California, papi. El pana del video me va a buscar en un Cadillac así, bien grande, aeropuerto, con un blon en rollout de Blue Dream. Uh, Blue Dream. Y me dice... Exactamente recomendado. Y me dice, papi, te tengo este blon de Blue Dream. Papi, aquí yo estaba en saquitos de seis de la perla, ¿me entiendes? O sea, eso de Blue Dream no existía en mi vocabulario. Eso no existía en el vocabulario de Yerbera. Era creepy. Creepy o reu. O reu. Y yo hago, diablo, Blue Dream. Hacho, cuando yo le doy una cacha a ese blon, papi, que yo dice, anda, wow, ¿qué es esto? Vérate, me llevaron un dispensario, vi un montón de cosas. Viré, tirteado. Viré, malo. Viré, papi, que cuando yo dije, diablo, voy a tener que ir a buscar un 20 a vista. ¿Cómo yo voy a resolver este tubal? Y mirá, eso es el de hoy donde estamos, ¿entiendes? Son de Skittles. Ahí decidiste ser el embajador del cannabis. Bueno, ya ellos decían, en Puerto Rico hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, porque es que esto no puede ser así. Cada vez que yo viajo también, iba mucho a Los Ángeles, Colombia. En Colombia era como que un tabú bien duro. Ya también hay una industria del cannabis medicinal en Colombia y está bajando ese tabú, ese señalamiento de que eres un tecato, fuma cierva. Sí, sí. Hacho, en Puerto Rico, yo de verdad como que pensaba que iba a pasar, porque yo decía, bueno, en Puerto Rico hay tantas personas que consumen cannabis que ya en un momento dado, pues alguien va a querer generar dinero alrededor de eso, además que estamos en crisis. Definitivamente. Y aunque tú no lo creas, papi, esto ha sido Cuesta Río, para la industria como tal, cualquier persona. Yo empecé, me dió dentro de la industria del mercado, ayudé a desarrollar una de las marcas más importantes ahora mismo y yo me tuve que bajar de la vuelta por los directrices del gobierno, ¿me entiendes? De que, ah, no puedes mercadear así, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y es como que, ok. Y eso a la misma vez ha sido como que tengo amigos que invirtieron, por ejemplo, lograron guardar un dinerito y dijeron, ah, mira, con esto yo creo que yo puedo abrir un dispensario de cannabis. Invirtieron todo su dinero, el gobierno nunca les dio el permiso y perdieron todo su dinero, ¿me entiendes? Hay gente que logró salir y a lo mejor asociarse con otra compañía más grande y todo, pero que ya... Ah, que está jodón, que está jodón, pero igual es por súper positivo. No, ya, ya no, ya no, eso te estoy hablando de hace cuatro años atrás, papi, ya, no, ya no. Ahora está saliendo muchos dispensarios. Ahora está Switch, ahora hay más de 60 dispensarios abiertos en Puerto Rico, todos los strains, todos los bots, todo lo que tú te comes, te consumes, es hecho aquí mismo en Puerto Rico, por manos puertorriqueñas. El otro día me encontré con uno de los de Green Spirit, él me dijo que él tiene ya sobre 60 empleos, él ha generado más de 60 empleos en dos años, ¿me entiendes? O sea que si es una industria que está aportando grandemente a la isla, sería beneficioso que el gobierno dejara eso en manos de la gente que salía. Estaría brutal, yo hasta que lo que habíamos hablado de esto una vez, como que empezar a bregar con el turismo también, como que ya, ya, hasta que de hecho nos lo está molando ahorita. Exacto. Como que... La Puerto Rico, Puerto Rico está pegado, papi, Yankee. Yankee está poniendo el nombre de Puerto Rico por todas partes, los Tonight Show de los Estados Unidos, que lo ven millones de personas, que están buscando para dónde irse de vacaciones. Papi, están viendo, están viendo que en Puerto Rico hay posibilidades cabronas de venir a janguilar y pasarla cabrón. Culebra. ¿Qué tú me dices de Culebra, Dario? Culebra es un lugar especial. Maldito paraíso. Eso es un lugar especial. Nosotros lo tenemos ahí al lado, pues lo... We take it for granted. Ah, Culebra, normal. He ido siete veces. Pero Culebra es un paraíso comparado con el mundo entero. ¿Está hecho? Y la relajación y la recreación, ¿cuándo va a llegar aquí a Puerto Rico? Yo estimo, mira, Nueva York es bien importante en este proceso de la recreación. Y el alcalde de Nueva York está bien metido para la vuelta. Es como que está loco porque ya el Senado y hay otro senador que es como... Tiene que ver con latinos, que no sé si es boricua. Creo que sí. Está metido también para llevar el cannabis, sacarla de lo que es tipo uno en el federal law. O sea, hasta que eso no salga de ahí, pues no se va a poder trabajar más con el cannabis porque la tienen como una droga de las más dangerous drugs, ¿entiendes? Ya por lo menos el DJ tuvo que borrar, que esto salió hace poco, el DJ tuvo que borrar de su biografía del cannabis, que es un gay drug. O sea, que decían que eso es una droga que... Ya eso lo sacaron. Ya eso dejó de existir. Ya eso no es posible ya, ¿me entiendes? Y poco a poco, cuando Nueva York, el alcalde de Nueva York, ya probaron ahí como que consumo y hay un par de vueltas. Cuando se vaya esta recreación en Nueva York, el mundo entero va a tener que meterle, papi, ¿por qué Nueva York es la capital del mundo? Si eso ya Nueva York lo aprueba, ya se supone que el mundo entero esté en la vuelta. Bueno, está pasando hasta en Asia. Que en Asia, por ejemplo, uno como consumidor de cannabis debe de saber todo, los lados cool y los lados no. Y los lados no son lugares en donde tú no puedes pasar nada de hierba, como Bangkok, Tailandia, esos lugares, papi, si a ti te cogen con un gramo de hierba, puedes ir de por vida para la cárcel. ¿En Tailandia? Por ahí en Asia, papi. Hay lugares que tú no puedes ir con nada de hierba. Ellos no pueden tener THC ni nada de eso porque te jode. Jodido. Ya sabes, muchachos, escuchas de Hablando de Aeroportes. Sí, hay lugares en el mundo en donde no, la hierba es crack. En Tailandia la hierba es crack. Si te cogen con hierba ya, vas de por vida para la cárcel, papi. Así, no se haga uno a meter un pincho, un pincho paqueado, un mago. Yo ayer estaba buscando cuántos estaban los vuelos de Tailandia. Estaba viendo que y no sé cuán adelantado estén con los aceites. Tú sabes que ahora mismo los aceites, pues los aceites para que sepa él, para que sepa él. Si tú te vas de viaje y quieres pasar el aceitini y te cogen los de THC, tienes que tener 500 en tu encima cash o en la TH para irlo a sacar. Si no tienes 500 y si al guardia tú no le caíste bien y te quiere espetar Milton, te espetá Milton. ¿Y si lo pasas por la maleta abajo? Pues por la maleta abajo, normal, viste, después que no lo vean. No se supone que lo pases por ahí. Si te cogen... Yo lo paso. No, no, no. Oye, yo he ganado cientos de veces. El día que te cojan, procúrate los 500 pesos. Claro, claro. ¿Qué te digo? Porque si no tienes los 500, el papi va a cocolía, sentado. Carlos y yo estamos aquí así apuntando. No, porque tú nunca has llegado al otro país y chequeas la cartera y tienes un fili ahí. Ah, piensa que me ha pasado tantas veces que yo mismo me ha dicho, diablo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué van a comer con esto? Dios mío. Mira, muchachos. A mí me ha pasado esto. Tenía entre un pequeño saquito como con dos moñitas así en medio de dos billetes en la cartera. Ya. Y me di cuenta sin salir de Puerto Rico, pero ya en el gate vamos allá ahí. Y yo no dije en el combo. Sí, ¿no? No dije en el corillo hasta que llegamos allá a Miami. Esto está pasando, corillo, para que sepan. ¿Qué hacemos? No, es mi bulto, me pasó tantas veces que ya entonces cuando voy a viajar pues chequeo el bulto bien de que no haya nada, no haya una changa, no haya nada ahí en el bulto, ¿me entiendes? Para evitar, pero ya está bastante, o sea, como que antes era hace dos años, por ejemplo, era preso. No había break. De que, vos, vámonos. Yo tengo un pana que lo cogieron con una bolita muy chiquitita y es así, vos, vámonos, preso. Tienes que pagarla, sacarte de ahí adentro y la vuelta. Ya pues con la multa tú estás viendo cómo hasta a nivel federal están bajando todo lo que es penalidades en cuanto al cannabis. Pero que es una situación bastante complicada, gordo. Tú sabes todos los presos que hay ahora mismo por un delito menos grave de posesión de cannabis. O sea, te cogieron con dos sacos y tú estás haciendo dos años. Sí, que tendrían que... A ti son un montón de gente que tienes que entonces sacarla a toda esa gente para la calle, o sea, indultar. Es un revolú más grande de lo que nosotros pensamos porque ya lleva tantos años de ser ilegal que toda esa gente que está presa ahora mismo, o sea, yo gracias a Dios pasé un par de situaciones pero salí bien, ¿me entiendes? Y todas fueron por hierba, todas fueron por hierba. La última, el mismo guardia ya como que, mira, en verdad, tranquilo. Dan, tranquilo. ¿Qué vamos a hacer, papi? Porque es que ya es como que, mira, cabrón, como la gente que se molesta a veces conmigo porque yo prendo un bloncito en un lugar donde la gente está fumando cigarrillo. Pero es que está fumando. Este es mi cigarro, debe ser tuyo, este es mío, no te debe molestar, ¿entiendes? Pero ya ha bajado, gracias a Dios ya la gente está un poquito más, tú sabes. Lo he hecho, tú lo haces usualmente así, donde sea, en sitios y nunca tienes problemas usualmente. menos, ahora menos, ahora van donde mí, si no lo puedo hacer, pues van donde mí, mira, discúlpame, Audi, permiso, la base es que, aquí no, si puedes echarte un poquito para allá, yo papi, antes era, tenía ocho seguridad encima y ya, molteado, para que nadie lo viera, mira, ¿están fumando? No, 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 claro que no. Claro que no. No, 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 ¿cuándo? ¿Qué? ¿Fumando qué? En Instagram, en Instagram, una vez estábamos en Lazy, el antiguo Lazy, papi, estábamos allí, a mí me tocaba cantar, entonces, estábamos con todo el corillo, en mi corillo, había uno que todavía es pana, de dreads, pero él no fuma, él tiene dreads, pero no fuma, entonces estábamos en una esquina y yo me estoy dando el blunt, pa' un par normal, ha dicho papi, viene seguridad, potrón, potrón, pero un tipo de 6-6, así bien potrón, yo soy invitado del dueño de la discoteca, el dueño de la discoteca me deja fumar, ¿entienden? Él lo que tiene que hacer es hablar conmigo y ya, pero viene en este flow, ah, que si quién está fumando aquí, que si esto, que si lo otro, y todo el mundo aquí, mira papi, tranquilo, tranquilo, ya me dejara que le estaba gritando al de los tres, y el de los tres, siempre que salíamos de los sitios encojonados conmigo, cabrón, te pasas prendiendo y siempre me pasas regañando a mí, cabrón, pero ya es un poquito más, ya es un poquito más, tú sabes, ya ahí, y yo me imagino que va a seguir, o sea, yo siempre he dicho a todo el mundo que vamos a poder decirle así a los chamaquitos, como que, cabrón, yo fumé eso ilegal, cuando yo fumaba eso era ilegal, mamabicho, ahora tú corres con suerte y tienes hasta mantequilla de eso, cabrón, o criar a tu hijo y como que, pues mira, no fumar frente a él, pero irte al balcón, como para afuera, si no, y tienes que explicarle, no sale ser que el hecho de estar medicado quiere decir que voy a, voy a hacer, no es contrario, si los payas arrebatados janguean más con los chamaquitos, tú hasta te lo tripean más, lo que pasa es que hay una mala noción de, hay una mala noción de que estar arrebatado es malo y estar arrebatado no es malo, estar arrebatado es mejor que estar borracho, entonces estamos en una sociedad que cabrón, a nosotros de chamaquito, a ti te dan una billel, 12 años tiene ese nene, ven acá, tómate, da tu sipi de esa billel ahí, tu abuela te da el sipi, ¿me entiendes? Papi, ahora mismo tú tienes la oportunidad de un chamaquito de 14, 15 años poder explicarle, ven acá cabrón, siéntate, que ya mismo te vas a encontrar a un amigo tuyo que te va a enseñar marihuana, yo te voy a explicar lo que es marihuana, siéntate aquí, vamos a fumarnos esto, ¿sabes los potecitos estos? Yo lo sentaría, yo lo sentaría, vamos a fumarnos esto tú y yo, un creepy de esos bien satánico para que coja un arrebato de esos, y yo decirle, ¿viste lo que se siente estar bien loco? Ya sabes cómo controlarte, mani, y ya explicar lo que es, a dónde tú, cómo tú puedes funcionar arrebatado, porque el problema es cuando tú caes en el arrebatado que no funciona, en el arrebatado que no hace nada, ¿me entiendes? En el arrebatado que no compone, pues si eres eso, cabrón, no te conviertas en eso, tienes que buscar la manera de tú enfocarte en algo que sea atractivo para ti, meterle en la moda. Y para eso el dispensario es bueno porque tú puedes ir y probar. El dispensario te explica todo, como que lo más cabrón es que tú vas donde un chamaco que tú le dices, papi, mira, tengo que ir para el estudio, necesito estar despierto, pero tengo que crear. Ah, pues te vas a llevar esta sativa, y si quieres irte más up, tengo estos gomis que, ¿me entiendes? Son hasta mejor. Y también hasta, eso varía por persona también, como tú lo recibes. Eso es bien personal. Hay veces que me dicen que me va a causar algo y casi todo está bien, pero hay cosas que yo, como que mi cuerpo lo coge diferente. Exacto. Y somos todos así, metabolismo es diferente de cada uno, el sistema es diferente de cada uno. Yo soy bien fanático de la flor, yo soy bien fanático de la flor. Le han salido mil inventos, aceite, comestible, de cannabis ahí. Team Flor Meléndez siempre. Yo soy super Team Flor, a mí no creo yo, yo creo que yo. Exacto. Nosotros también, como que para el viaje que estuve en Argentina y Chile, como que me llevé un pen para poder bajar, porque no me iba a bajar del avión a buscar. Y me llevé dos gomis para el avión, para arriba. Los gomis, me acuerdo que antes de irme, me compré unos gomis normales, por si acaso me mandaban a botar los dulces, pues los botaba todo. Ah, pues no, pero también tengo esto. Y funcionaba bien brutal para dormir y eso, como que para... Yo tengo, yo tengo en mi rider, así de viaje, yo tengo como que el hotel no tiene que ser, a mí no me molesta que sea un hotel así bien bellaco, después que tenga agua y aire, ¿entiendes? Claro. La toallita para el show, el agua y el weed, papi, no hay break. A mí, yo no sé, tienes que... En todas las partes del mundo hay hierba. Tú me consigues la mía y nos vamos hasta el fin del mundo. Y hasta ahora no hay guiso en Tailandia, ¿verdad? No hay guiso. Hay guiso de Gasea, no hay guiso de Gasea. No hay guiso en Tailandia. Allá vamos a anguear con los elefantitos, parece que allá tiene que haber otra cosa, papi, eso es que tiene que haber otra cosa, la descubriré y venga, vengo para acá y les cuento, mira papi, en Tailandia. No es marihuana, Corillo. Esto es un opio, cabrón. Esta pendeja que sale de la tierra. Ellos le llaman así y ahí, ya tú sabes, nos sentamos a hablar con los elefantes. Ay, Dios mío, mira, vamos a hacer una breve pausa, casi tumbo al agua, qué bueno que estaba cerrado. Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos los deportes aquí. No, no van a hacer deporte. Esta vez nos propuso el mismo Orozco Olmos que está empezando una compañía, ¿verdad? De leer el horóscopo y pues va a haber un segmento del horóscopo por primera vez hecho aquí el horóscopo por Orozco Olmos. Mira que, cuidado, chequenme la que Orozco... o el horóscopo o el horóscopo por Orozco Olmos. Gracias, Carlos. Orozco Olmos un horóscopo. Oscar Pum, soluciona tus problemas o lo podo do que voy en otro asunto no dojo no do por o do post o podo hacer tu coro o lo que sea o lo botón o lo gol podrá dejar tu base o lo forencero o monta de su calabrado pero te recuperamos rápidamente búscale manera de rejarte un buen bote o un algo que era todo. Vergo, aunque no sea tu cumpleaños rogórate que tanto te guste y que siempre lo dejó pero después te estás involucrando demasiado en los problemas de los demócitos o te olvidando de todo. Se para tiempo para complacerte mamarte o estar con tu mamá. ¡Nos hagamos con el podcast! Me gusta me gusta lo del horóscopo creo que se puede dedicar a eso él hace buenos deportes también horóscopo es una leyenda de la radio y el podcast en Puerto Rico está bien nítido hermano de verdad su problema es que ya se puede entender más lo que dice yo sé que es un talento pero entiendo pues todo con la O no está fácil no está fácil que se entienda todo y pues él hace lo que puede pero la paso la paso me gusta podría hacer un podcast individual ya oloróscopo oloróscopo por oloróscopo olmoso una vocal una sola vocal todo con la voz más que un podcast pero una sola mosco podcast mosco podcast ol podcast ol podcast host tienen preguntas ahí nosotros usualmente contestamos preguntas que hacemos por Instagram son random son preguntas pero nos ayudan a fluir con la creatividad y a tener conversaciones un poquito bastante interesantes visual photos me pregunta que animal si tuvieran que escoger les gustaría hacer que animal tu sería creo que podría ser hasta que animal tu sería si tuvieras que escoger un animal de rapero como hacen ahora a ver la carta en ese toque de gozo el emoji de los animales ¿qué animal sería cuál sería el emoji de Audi? el mío ¿qué animal? ¿qué animal tu crees que te te presentaron a pensar porque es un animal favorito? en verdad a mi me gusta el orangután a mi me gusta el orangután que bueno que en las películas de orangután siempre es como que el es colorado el colorado como que el más inteligente de los monos qué buena elección cabrón estaba pensando hasta tatuarme un orangután y todo que me gustan los orangután duro no hubiese pensado eso ¿y el tuyo cuál es? a mi me gustan los lobos mano en verdad me tripean yo sería un lobo agresivo sigiloso en el área fría ¿qué tú serías? yo una serpiente soy un oso es raro porque a ti no te gustan los reptiles yo sería una serpiente por eso una serpiente no sé por qué me se ocurrió ahora Antonio di que voy a ser una serpiente yo una serpiente tú no puedes ha hecho una serpiente no no yo sería un oso perezoso ese es el animal que yo creo que me gusta como que siento que no sé yo no sé siempre me han gustado y me dan risa creo que viene algo de Ice Age el personaje de Sid no sé yo me iba a ser un un orangután un lobo y yo digo los animales más mierda yo sería un oso hormiguero yo quiero hacer un tapir un lémur que mierda voy a hacer un cocotiel el cocotiel tiene buen sentido del ritmo no pero un pitirre son como animales que le dan como ese simbolismo de fuerza es que no sé es que de verdad nunca me he puesto a pensar en que animal sería porque por ejemplo antes a mi me gustaba el tigre pero era por la razón una razón bien pendeja era como que me decían Tony y a mi me gustaba el azucarito yo como que Tony es tigre no me acuerdo tenía a mi ese señor y era pues yo no gusta el tigre pero el de Tony el muñequito ese es Tony el tigre o sea que ese tu animal ya tu tenia el tigre de su carita ya tu tenia el tigre de su carita descubrimos tu animal ya viste que solamente había que buscar un poco mas había que seguir rebuscando para para encontrar tu más lindo animal tienes tu sabes que esa misma persona me preguntó esto los malos que si hemos pasado malos bad trip con jevita un par de bad trip malos que hemos pasado con jevita entonces hemos hablado de eso ya si ya hemos hablado de eso de esto verdad nada buscate cualquier otro podcast y también pregunto para esa pregunta para esa pregunta que metas tienen de aquí a 5 años eso está más chévere como para discutir como duro como como ven nuestras carreras tanto lo tu como lo Rivera y Audi de aquí a 5 años y yo como mariachi amateur eso estaría duro siendo mariachi amateur eso es duro de aquí a 5 años como te ves quiero ser mariachi quiero ser mariachi amateur bueno eso nosotros llegar a hacer música que se yo por ejemplo hacemos una canción de Audi en mariachi y de repente estamos bien cabrón por allá en Chochimilco haciendo un video y yo creo que México no tiene problemas con el cannabis verdad creo que México es uno de las madres patrias por eso de ahí nace por lo menos y México ya es totalmente legal también ellos no pueden encontrar eso allá no hay break exacto yo la última vez que fui fue a Cancún que viva la mota que viva la mota que viva la mota en 5 años yo espero que nos cojan a nosotros 3 para cantar el himno de Puerto Rico en alguna pelea bien cabrona en las veas o algo así y nosotros ahí los 3 así hacemos el revolucionario tenemos que hacerlo cuando hablamos de pues Ángeltito Acosta es como que una de las promesas del boxeo nuevo el sábado es duro coño no sabía hablar mejor no mano no he visto mucho de él porque ahora que están está firmado con Coto sí está Coto Promotions y el chamaco y todo y es duro le mete le mete no sé qué peso es como 115 bien super liviano como Iván sí como Iván super super liviano pero está partiendo está invisto invisto no cae un montón ese nombre así como que puede ser de los próximos nuestro próximo campeón Ángeltito Acosta yo creo que ese ahora mismo ojalá una pelea de Ángeltito Acosta otro Tito en otro Tito podemos volver a hacer el grito de guerra que lo hacen ya lo hacen lo he visto en un par de peleas y le gritan Tito Tito la gente lo tiene ya en la vena yo creo que a Tito no le molestaría en lo absoluto por lo menos a Trinidad que se use no papi si cuantos Titos no hay la gente grita Tito un huevo de basque en el estilo libre y si se llama Tito el chamaquito empieza Tito Tito es como los chugas te voy a hacer cualquier cosa y si te llamas Tito tú puedes ser Tito tú puedes ser Albertito tú puedes ser Robertito Tito es el tercero como que porque si te llamas Carlos le ponen a tu hijo Carlos ese es Carlito y si el hijo de Carlito esto se llama Carlos le dicen Tito entiendo yo que eso fue lo que me dijo por lo menos mi abuelo me lo explico yo no estoy seguro si con Carlos pero me imagino que con Carlos los que terminan con Tito literalmente exacto exacto pero Tito es Félix Félix es verdad quizás sí ya tú sabías es que ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba ya había dado un poco más de caco claro claro qué duro pero Audi entonces en cinco años que yo creo que aprovechamos para que nos cuentes con qué vuelta vienen ahora cabrón porque sí no de aquí a cinco años esperamos estar mejor que ahora por lo menos este no 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 yo creo que es algo bien inteligente esa persona que hizo esa pregunta pues uno tiene que evaluar cada cinco años hay que mirar para atrás ver dónde uno estaba yo por lo menos hace cinco años atrás pues yo he dado cinco he dado muchos pasos para el frente de dónde estaba este yo creo que de aquí a cinco años atrás yo creo que me veo bastante sólido con mi familia ¿me entiendes? este y en cuestión de mi carrera también yo espero ya tú sabes haber tenido por lo menos una última o dos una o dos producciones más musicales estar envuelto en todo lo que es este quiero ayudar quiero ayudar de alguna manera bastante este no te lo debería decir de una manera bastante que se note ¿me entiende? a la sociedad este yo creo que es parte de nosotros mismos poder aportar a ellos y a que los chamaquitos entonces vean la perspectiva del mundo de una manera en el amor a mí me gusta siempre como que llevar ese mensaje de que si tú te paras en el amor y tomas tus decisiones parado en el amor la vida te va mucho mejor aquí nosotros hemos predicado también eso mucho en este portal ¿me entiende? eso es y me veo así ¿me entiende? me veo ya como que por ejemplo como que bien familiar me veo bastante familiar me veo bastante familiar pero sí gozando de los frutos de mi trabajo ¿tú llevas una carrera de cuánto tiempo? llevo 10 años en el meneo por ahí profesionalmente hablando altas, bajas he estado involucrado en cuantas cosas hay he hecho obras de teatro salí en películas he hecho canciones para películas y yo creo que se llama carrera por eso mismo porque no tiene fin o sea es algo que tú lo vas a llevar contigo por ahí para abajo o sea a mí me paran chamaquitos en la calle todavía ¿me entiende? o sea es algo que tú te llevas por el resto de tu vida por ahí JC una vez dijo que you're never getting famous o sea no hay forma de que después que tú lograste unas cosas a la gente se le olvide lo que tú hiciste te van a ver y se van a acordar de lo que hiciste y si fue bien influyente por ejemplo bien grande pues se queda ahí se queda se queda ahí y yo creo que dado a todo eso es que por ejemplo se dio la oportunidad del programa de radio que seguimos en el programa del movimiento este y ahí los viernes esos son los viernes de 8 a 12 por la 94.7 pues ese programa esa oportunidad viene debido a eso me entiendo lo que te digo uno estar por ahí en el meneo este se acuerdan se notan saben que tú estás ahí porque yo he hecho mucho trabajo yo trabajé dos años con Sayon Hilenos y trabajo con otros artistas también ¿me entiendes? ¿de qué tipo de? desde Ghostwriting a Ghostwriting productor creativo haciendo muchas cosas entonces pues Sayon Hilenos tremendo tipo sí viene ahora en concierto también entonces ahora en abril 12 y 13 de abril este y pues tú sabes ahí pues cuando a mí me llaman para lo del programa de radio de primera instancia fue como que programa de radio vamos uno no se puede quedar en lo mismo y oportunidades son oportunidades de Ama Yes Guy yo soy bastante como que yo chequeo mi agenda Audi ¿puedes hacer esto? ¿cuánto hay? ¿tanto? a ver mi agenda sí vamos para encima depende de de si tengo el tiempo pero me gusta hacer muchas cosas ¿nunca habías hecho radio antes de eso? nunca había hecho radio había hecho así este había producido otras cosas más para pantalla televisión y eso así pero nunca había hecho radio no sabía en qué me estaba metiendo pero dije bueno me están hablando de que tiene que ver con con el género nuevo de lo que está pasando ahora todo lo que es este trap latino todo lo que está pasando con el con el movimiento de urbano a nivel mundial y pues es algo que uno yo como músico no te puedo decir a ti que que cabrón yo la música yo he estado todo el tiempo rodeado de eso o sea tengo bastante conocimiento pero es porque mi vida es eso sin querer no sé si me entiendes ya se convierte es en algo que es mi mi day by day ha sido mi day by day por estos últimos 10 años alguien se dedica a trabajar en una compañía de carro pues tú vas a saber tú has escuchado música pues yo he estado metido en la música pues por ende pues entendieron que era que era una buena opción entonces pues yo lo que dije fue mira pues está bien yo me puedo meter pero me tienen que dar entonces una libertad creativa de yo poder entonces traer contenido que yo creo que es valioso ¿me entiendes? y ahí es donde entonces pues entraron y me dijeron que sí y ahí pues fue que me zumbé con toda la tuca porque entonces pues me deja me da break a meter por ejemplo el section con Audi que es cannabis pues yo estoy hablando de cannabis es paísito en la radio porque siento que es necesario que la gente se entere de cosas del cannabis los beneficios sí porque hubo 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 una mala información por 100 años ¿entiendes lo que te digo? desde el 1950 hasta el 2019 la marihuana es mala eso es del diablo te deja bruto eso te mata neuronas y nadie o sea a nadie se le ocurrió leer que no es que te mata neuronas gordito no es eso ¿me entiendes lo que te digo? tiene que ver con otro meneo nosotros los seres humanos tenemos receptores canábicos por eso es que la marihuana te arrebata no tiene nada que ver o sea entonces cuando tú empiezas a educar a la gente a decir mira esto no era así señor hermana mía disculpen el gobierno nos mintió de nuevo hay una situación aquí que ustedes tienen que enterarse era falso lo que estaban diciendo pues toda esa toda esa información hablo de moda en el programa hablamos de moda y que o sea traemos temas curaciones de música también si nosotros curamos todo el playlist estamos sonando música de España raperos de México raperos de Colombia Suramérica Chile raperos de Estados Unidos raperos de todas partes del mundo si algo está cabrón está cabrón ¿me entiendes? nosotros hemos salido ahí dos par de veces y pues no hay par de gente como que que tú dices el mismo Álvaro que no normalmente hubiesen estado sonando en la 9-4 o en un mix de la 9-4 claro no porque es que yo siento que es necesario porque obviamente ahí esto es un negocio y la radio trabaja en base al negocio pues el negocio de nosotros es que tenemos una hora este de nosotros para poder controlar entonces un poquito el contenido que sale por ahí eso se le da más oportunidad a lo mejor a artistas que no es que no sean buenos porque hay un se te han ganado es un artista español en los videos los otros días del Lola Palusa Argentina papi está rompiendo frente a cien mil personas no ha pasado la barrera no puede ser que una persona que haga eso es mala mala mía ¿entiendes? este tipo tiene algo si está rockeando un show de cien mil personas ah ¿tú no lo conoces? ah pues tú no lo conoces tú no lo conoces o sea ahí es donde entonces nosotros entramos en ese son de educarte y saber que tienes que tener esa mente abierta a entender mucho más música de lo que de lo que te presenta las radios y el pequeño círculo que hay en los blogs y eso ¿me entiendes? está en uno poder tú sabes seguir dicen que no te da el tiempo para escuchar toda la música que se ha hecho y van a hacer en el mundo necesitan miles de años para poder escucharla ¿me entiendes? y ahora más todavía que tú sabes toda la música que hay ahora mismo cuando tú puedes hacer música tan fácil ¿me entiendes? que deberíamos ser más selectivos ¿verdad? con lo que escuchamos bien cabrón está ahí está ahí está en ese momento en donde en donde hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que uno tiene que ser bien selectivo porque si te dejas llevar o sea hay cosas por ejemplo hay discos que yo puedo escuchar una vez lo escucho una vez y ya no necesito escuchar más hay discos que puedo estar un mes con él sin quitarlo normal estudiando los sonidos ese disco de esta gente el de Vicente García con Visitante el Trending Tropic papi eso es tijueputa si ese disco está cabrón eso es tijueputa eso yo lo pongo un día y es que estoy en ese flow de escuchar eso yo lo puedo tener todo el día me bajo del carro hago algo aquí mismo me voy me monto tengo ese de mis discos puesto voy para la otra reunión salgo de ahí tengo ese disco puesto y es algo ¿me entiendes? que ya es y la alternativa de tu poder yo uso hay unos playlists que son de cabrón de allá de África de Noriega de Corea entonces tú tienes tú tienes una capacidad ahora mismo para tú escuchar música de lugares que no te llegaban a la casa de los tapes ¿me entiendes? es bien diferente el meneo ahora mismo está cambiando el juego bien cabrón todos allá de iTunes le están metiendo bien cabrón a eso pero mira te iba a preguntar ahora que esto que tú crees de tú como como una persona que conoce mucho de música ya que estás aquí hablando claro nosotros no hablamos mucho de la escena nueva del trap también danza lo que están haciendo no hablamos mucho aquí pero si estás tú yo creo que sería súper pertinente como que hablar lo que tú crees de esta nueva ola que ha salido lleva como cinco o cuatro años cinco añitos es la misma el reggaetón los que hicieron el reggaetón tienen cuarenta y pico cincuenta sus hijos tienen trece catorce quince quince esa es la música de papi como nosotros con la salsa por lo menos yo con la salsa I respect la salsa la respeto con cojones escucho canciones de salsa pero esa es la música del viejo no es mi música yo no la veo como mi música lo mío es más el reggaetón y el hip hop y la música de trío era de los abuelos ¿entiendes? ¿qué pasa? que ahora el trap se convirtió en esta onda sonética de los más adolescentes que el reggaetón es música de mami y de papi me lo voy a tripear no es que no voy a perrear aquí la gente nace perreando pero ya deja de ser tu esencia porque vas a buscar otra cosa con la cual tú te puedas identificar entonces estamos el internet te abre las puertas del mundo eso los que crearon o sea el reggaetón sale de Puerto Rico en una esencia puertorriqueña arroja bichuela pastel lechón porque no teníamos internet todavía eso era más bien de nosotros bien de nosotros el internet te abre las puertas de todas las partes del mundo tú sabes lo que es se bloquea todo y entonces este sonido trashy dirty fuerte que es el trap que tiene estos bajos estas cosas así fuertes este sonido así entiendes que lo que hace es que tú te muevas así y puedas tener hasta cierto coraje y brincar ese es el mundo ahora mismo esa es la realidad de yo diría el 80% del mundo ahora mismo gente que está struggling gente que está buscando una salida gente que está tratando de hacer un billetico para poder darme dos viajes gente que ve y es testigo todos los días que hay personas entiendes como me huele y hay personas en otra esquina del mundo que no tienen agua limpia tú miras esto y cabrón te confunde y entonces pues tú dices que carajo hago se supone que yo entonces pues tengo que hacer mis chavitos pero entonces ¿me entiendes? se vuelve todo una crisis emocional y todo porque estás pendiente a que quieres quieres lograr muchas cosas pero hay tanta información y tanta información que a última hora papi ¿qué tú haces? pues los chamaquitos de Estados Unidos optaron por el link para despegarse y entonces montarse en una pista y decir y a otro corrió le gustó y encontraron un nicho por ahí para abajo y ahora mismo en el trap latino se encontró esa esencia de jóvenes que están buscando con qué identificarse y encontraron este ritmo que te saca del bailoteo porque tú estás molesto cabrón en verdad estás molesto porque de alguna manera tú vives molesto porque no puedes hacer muchas cosas tú quieres ir a fucking Coachella y cuando entras al 6 de Coachella te das cuenta que ir a Coachella te va a costar 3.500 pesos te vas a tardar dos años en poder hacer reunir esos 3.500 pesos el artista que a ti te gusta ya se ya pasó de moda ya vas a ver a otro ya que se joda el Coachella la puñeta entiendes papi entonces pues esta música yo creo que identifica mucho es al revés mucha gente habla no que si el trap tiene que mejorar la lírica el trap no 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 la música es la evidencia de lo que está viviendo la sociedad los tríos eran románticos eran música que hablaba de el cielo azul las montañas verdes estos manes no tenían televisión estos manes se sientan afuera de su balcón a tocar su guitarra a ver pollito a ver a su doña entiendes y eso es lo que tiene en la cabeza eso es lo que tiene eso es lo que él quiere cuando entonces se pone la cosa co-cola que ya está la gente sabrosa papá que es la co-colería papi sabrosura vamos a bailar mami que si esto que si lo otro el reggaetón es sexo sexual totalmente y entonces llega el trapping que es más más el trapping es sexo más más explícito como el porno o sea cabrón nosotros tuvimos porno o sea cabrón playboy también el porno está siendo más explícito ahora mismo el porno cabrón ahora mismo pues que tú crees que va a un chamaquito que está viendo un porno desde los 13 años así de explícito que tú crees que va a rapear te voy a dar un besito en el totín claro que no claro cabrón mira entiendes lo que te digo todo tiene que ver con la sociedad donde estamos la música expresa la sociedad donde tú estás no es que la no es que la música jode la sociedad cabrón es al revés ellos están presentando lo que ellos viven que ahora pues cambia cada 10 años luego cada 10 cada 10 cada 10 15 años ahora ahora va a venir algo ya tú verás que lo próximo va a ser así crunchy rock and roll va a ser bien diferente papi ya están las uñas pintadas viene por ahí lo que pasa es que uno no lo nota porque está aprendiendo otras cosas pero me tripea me tripea la actitud medio punk medio punk ahora va a venir exacto ¿te acuerdas la era de The Doors del rock and roll? eso va a volver para atrás porque es que va a volver tiene que volver tiene que volver porque es que son ciclos entonces estos chamaquitos claro que fui que los vive el cabrón porque el concierto el concierto así está ¿por qué pregunta? este el concierto estuvo hijo de la puta pero por alguna razón lo único que le vi que podía mejorar era cabrón que traiga una banda en vivo que se la tire que la experiencia sea aún más distinta a la del disco eso es lo único porque ya en cuestión de show subió la vara a otro nivel y si te fijas pero también si él lo hubiese hecho en este que fue un concierto histórico Ozuna que ya lo va a hacer con la banda yo creo que hubiese marcado un presente hubiese marcado ya algo ahí que los nuevos traperos que salgan digan si yo quiero estar duro necesito una banda y empieza esa vuelta Rafa Paón tiene una banda porque músicos hay en Puerto Rico yo toco con banda yo toco con banda es una sensación yo empecé con una banda de rock and roll y es una sensación totalmente diferente tú puedes mirar a tus músicos y alargar un tema algo que quieras alargarlo porque la gente está tripeando con esto son otras cosas que yo creo que es lo mismo que pasa con ustedes usted es un elemento que llega a un movimiento que está aburrido entiende y traen algo que no se estaba viendo pero a la misma vez cabrón es tiene rock and roll ahí o sea ustedes son tríos es otra vuelta es otra cosa diferente yo pienso que eso es lo que es la banda ustedes son tres corillo conceptual eso es lo que yo creo que hace donde se va a dirigir el ambiente artístico ahora mira o sea Belly Elish no sé si conoces a Belly Elish Belly Elish es una chamaquita nueva tiene una canción que es un okulele pero después del okulele tiene un bajo como un trapping y hasta es una cosa bien loca pero es tíjue puta entonces ella usa muchas muchas cosas bien raras en la cara cuando se presenta le llaman The Experience o Belly Elish es una vuelta y entonces estos son los artistas que uno ve uno ve y uno dice wow cabrón lo que viene es una vuelta bien cabrona porque 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 es que es que ya ya tú haces todo como que para yo poder grabar mi primera canción yo tuve que encontrar y joderme papi para conseguir a alguien que tuviese un micrófono un estudio una computadora para poder grabar eso era un tour ahora mismo pues tú tienes las cosas en Best Buy y en Amazon accesible eso con pana que tiene un micrófono accesible la pendeja de usarle una cabina eso ya no se usa pues si vienen unas cabinas chiquititas para los raperos ya tú no necesitas ni siquiera una cabina un estudio con eso le pones un autotune y tú suenas bello entonces todas esas cosas están saliendo los micrófonos que en verdad están demasiado y todas esas cosas ya cuando tú ves lo de Bad Bunny John Zeta mismo que hoy yo estaba ahí en lo que va haciendo una entrevista para la del capital oye papi John Zeta viene con un muñeco como de 30 pies inflable el mismo ¿entiendes? o sea los muchachos la vuelta está a un nivel que los artistas tienen que mira lo de Travis Scott Travis se trepa un pájaro uno tiene que buscar su guímico su onda su onda y cada quien tiene lo suyo ¿me entiendes? y yo creo que John Zeta siempre se trepa con una máscara ¿verdad? alguien con una máscara bien grande de él de hecho él para mí se pegó obviamente sin ver fue un super palo super palenque pero además de eso los videos de él tirándose al público eso tiene mucho como que la pendeja de la onda rock and roll rock and roll ¿entiendes? eso es rock and roll Travis ¿no has visto los shows de Travis Scott? papi eso es rock and roll eso es mosh pit de moreno eso es rock and roll y yo digo que regresarán los moshes es una vuelta porque pues ya mismo ya tú te cansas del flow y vas a querer los chamaquitos van a querer la agresividad los chamaquitos los nuevos los que vienen ahora nene que los papás están con este front y este piquete eso es papi yo quiero ¿entiendes? yo quiero ser otra cosa yo no quiero ser papi eso va a estar bien interesante verlo y traen cabrón que pase y esto está aquí grabado Audi lo dijo hace 5 años aquí está llegó la era del rock and roll de nuevo esto es una entrevista para el futuro creo que sí porque ahora mismo la gente no la va a apreciar tanto como cuando cuando pase me pasó con la marihuana papi me pasó con la marihuana yo era un loquito y el vero el víate o sea mira de todos los shows que a mí me bajaron papi mira Audi el de la marihuana no papi no puede cantar y yo decía cabrón como que no puedo cantar pero si eso o sea de que ustedes están hablando el que viene a cantar después no es esto el father que va a matar la pan de cabrón no y que también está fumando chico por Dios santo ha hecho papi eso fue un túbal porque yo decía cabrón pero si el de atrás habla de cortaje o sea de que tú estás hablando cabrón I'm just talking a Pablo blunt bro cabrón y ahora no cabrón ahora ya totalmente diferente cabrón ahora es totalmente ahora puedes hablar de hierba en la radio Audi cabrón ¿a dónde de vos? no cabrón ¿entiendes? el sencillo es que tú te das cuenta que también uno tiene que fluir en la de uno ¿me entiendes? tú no puedes dejarte llevar mucho por lo que es esto tú escucha escucha tu corazón y sigue por ahí para abajo ¿me entiendes? imagínate tú uno se pone a hacerle caso a la gente mucho caso a la gente nunca hacen nada te quedas ahí como que haciéndole caso a la gente y nunca hacen nada sí, sí de los pendejos no se ha escrito nada claro si ustedes de seguro ustedes le dijeron papi ustedes como que son cabrón eso yo no sé eso de ustedes es una loquera eso que es raro cabrón ustedes son bien raros ¿entiendes? si yo fue la luz no te preocupes seguimos y de momento cabrón años de eso de que piensen que somos unos ridículos o por lo menos que no vamos a lograr nada con esto exacto exacto que era como pues diablo ustedes están graciosos pero como ustedes van a como van a hacerle como diablos van a sacarle dinero a eso eso siempre fue estuvo siempre siempre en duda con nosotros y mira para allá exacto todavía no es que somos no papi pero ya ustedes están en un camino muy bien porque son genuinos ustedes son los Ribera Destino ¿entiendes? y ustedes pueden tener los Ribera Destino hasta los 60 años papi hay artistas que después de los 30 ya no pueden hacer nada porque tu público era ese y de que tú vas a estar hablando después ¿entiendes? es bueno innovarse siempre estar buscando tú por ejemplo también has experimentado con mucho dinero experimentado con todo porque es que se trata de eso tú vas creciendo como artista y los artistas tienen como que este escalones ¿me entiendes? hay unos procesos entonces tú tienes un proceso donde te van reconociendo primero por algo ¿me entiendes? y después tú vas fluyendo por ahí yo entré con el weed y me mantuve en el weed después o sea a mí me contrataba mucha gente que hacían weed parties ¿entiendes lo que te quiero decir? tú animabas mucho y cantabas en los conciertos de reggae ahora mismo estoy en el 420 aprovecho para invitarlo a ustedes para que vayan conmigo también el 420 es en el weed es el concierto de los culturosos con los cafres viene es raguayana de Venezuela internacional de bombasador y gombay vamos a abrir a las 4 la unión de los poderes vamos a abrir a las 4 lo va a venir el del rey lo va a venir el del rey vamos a abrir a las 4 a las 4 y 20 que es 420 que se va a celebrar yo voy a estar compartiendo con el público que esté allí algo que tenemos allí personal para todo el mundo a las mismas 4 y 20 luego van a estar pasando un par de cositas así en el venue con diferentes sponsors y eso y ya me imagino que entrando la noche pues empezará el tour de las bandas vamos a estar hablando un poco de la industria de cannabis también licenciados y jodiendas o sea que va a ser un evento bastante cool también que duro que duro que duro fortuenita quien diría que en puerto rico se iba a celebrar un fortueni sábado santo verdad un sábado de gloria sábado de gloria vamos a estar en culebra nos vamos a perder eso hay mucha gente que va a estar allá pero vamos a tocar en el sábado el sábado literalmente en culebra van a romper culebra capital es el 6 capital es el 6 capital es el 6 ahí está Rafa Babón Darkiel Bryce John Z y ese show es lo que estábamos hablando ahorita el ANFI solamente por ser el ANFI ya te da una vibra totalmente diferente todos los muchachos están preparándose bien cabrón para el ANFI porque saben que el ANFI aguanta mucho público y eso va a estar lleno allí entonces tú tienes la oportunidad de presentar tanto un público diferente y todo ¿me entiendes? en ese momento sobre el ANFI tienes el espacio en el ANFI para tú vacilar con otros elementos que a lo mejor no son lo normal en los artistas que vamos a y que los que están allí acostumbran a subirse en otro tipo de área exacto ellos son muchos de discoteca y esto y ahora ellos subirse allá pues vas a ver un upgrade en los shows de todo el mundo allí que son como 30 y me huele que tanto tú pero también John Z va a venir con algo yo voy a romper la tarima de perfectos técnicos pero vas a romper la tarima sí, sí tengo para el invitado como que yo tengo una canción con Calma Carmona va para allá conmigo Calma para Skeptic va Luis de la Rosa que es el cantante de Macabeo van los Chinchillos corillo heavy corillo heavy de artistas muchos de la indie ¿me entiendes? a mí me gusta todo tipo de música y vamos para allá a darle un buen show a la gente eso mismo yo creo que dentro de lo que está pasando ahora pues un algo diferente para que vacilen perfecto y a nosotros nos escuchan bastante gente joven exacto que bueno que vayan a ver otro tipo de show otra experiencia y muchos de ellos son los mismos artistas o sea si va a estar Joseta si va a estar son shows que ya tú has ido quizás pero en este en otro contexto en otro contexto es bastante interesante oye vamos para las recomendaciones para ir esto rapeando hice un dibujo aquí esto experimental pero no tienes macho a macho ah si tengo un macho a macho rápido esto esto una vuelta que hacemos como una combinación juego de palabras esto y es Audi en un Audi versus Ichiro Suzuki que se acaba de retirar en un Suzuki un Audi obligado un Audi cabrón un Audi con un par de blondes de una exacto no hay manera bueno Carlos recomiendo este fue el macho camacho mi recomendación va a ser que escuchen una banda que se llama Perras on the Beach que Perras on the Beach Perras on the Beach no mano son un rock psicodélico con un poco de hip hop rapean están super cabrones son argentinos están en Spotify Perras on the Beach en la playa y tu Audi esto Aveli Elish en verdad ese disco salió creo que ayer es experimental tiene soul trap hip hop rock una muchacha bien talentosa jovencita nueva bien artsy todo bien artístico bien te tripeo que veas desde los videos hasta el cover del disco entiende todo está bien cabrón concepto completo si duro y tu Antonio perfecto esto no yo les recomiendo a la gente que va a parar el concierto este sábado de de John Z que va a estar al audio y todo eso que beban agua coman antes de ir bien mucha grasa porque parece que ese party va a brincar con cojones a recordar a esas pálidas del Amphi exacto si señor deshidratado deshidratado con cojo gracias por venir gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación cabrón ahora que ahora que ahora que se puede aprender pronto en un sitio así exacto gracias al corillo de AM Studio gracias al corillo de Guasabra Fitness Vive Fit y a los rivales de Tino por estar aquí ¿dónde te podemos conseguir Audi rapidito? Aroa Audi con dos U en todas mis redes sociales A-U-U-D-I pues nos vemos señores muchos besitos a todos a-a a-a A-U-U-D-I